Opiniones de la empresa Furor Renta de autobuses y vans, la Atency, tilde 243 NS, tilde 250 PER. Muy padres los autobuses IC, tilde 243 modos. Buen trato IC, tilde 225 lidas humana. Una de las mejores lineas para rentar autobuses en Minatitlán. Buen servicio y muy buenos precios y de renta de camiones o vans se trata. También realizan viajes a la ciudad de México varios días a la semana, precios económicos y los autobuses cómodos. Mucho mejores que los de otras agencias de viajes. Si deseas viajar a bajo costo, es una excelente opción, tilde 243 N, el servicio deja mucho que desear. De las mejores AQ, tilde 237 en Minatitl, tilde 225 N, hay que planear su viaje con anticipachi, tilde 243 N debido a la demanda de estos bus. Renta de autobuses de buena calidad.